Bueno, ya estamos aquí con el diputado Alfonso Ruiz Chico, quien está entregando resultados de su segundo año de ejercicio como legislador, pero también ya pensando en el futuro. Poncho, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti a todo el auditorio. ¿Y andas en recorridos por el distrito informando a tus electores el trabajo de estos dos años? Pues aprovechando ese proceso que nos dan y que nos otorgan para poder informar a la ciudadanía este acto de responsabilidad y que hemos aprovechado para tocar ciertos temas con algunos organismos intermedios, también con la parte de nuestro comercio popular, algunas colonias, algunas comunidades. Hemos hecho una propuesta de un informe diferente de no agrupar en una plaza o en un auditorio a la gente, sino más bien acercarnos y también tener una retroalimentación de ciertos temas. Creo que se ha trabajado en base a una agenda con temas interesantes en la parte del fortalecimiento de los derechos humanos, como es el caso de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas, la Ley también para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación, otros temas importantes en materia económica, como es la Ley de Desarrollo Económico, como es la Ley de Turismo, la Ley de Actividades Cinematográficas, y por supuesto que también cuidando el patrimonio de los habitantes en el Estado de Guanajuato, con el tema de la ley que regula los establecimientos conocidos como casas de empeño, los conocidos como los yonques deshuesaderos o los que comercializan metales. Poncho, aquí hay una cuestión que yo te quiero preguntar. A veces ustedes los diputados hacen las leyes, digo, siempre hacen las leyes. Sale, se publica, se promulga, el Ejecutivo la oficializa, pero luego para que la ley opera hace falta muchas cosas más. Hace falta presupuestos, hace falta que las instituciones públicas a las que ustedes responsabilizan de aplicar estos nuevos ordenamientos, pues realmente cumplan. Pero ustedes las anuncian, pareciera que de ese anuncio ya va a derivar algo y todavía hay que caminar a un largo trecho. ¿No te lo plantea esto la gente? ¿No lees un poco abstracto a la gente? Decir, bueno, diputado, usted aprobó la ley, pero ahora que sí, ¿cómo nos beneficia a nosotros? ¿Cuándo aterriza eso? Por supuesto que siempre es una duda, pero es algo que también se ha tratado de acotar en esta 62ª legislatura, el hecho de abordar temas que tengan que ver con un impacto a otros poderes o bien a un beneficio que se traduce en una aplicación a la ciudadanía. Tratamos de tener ese justo equilibrio, el poder tener consensados los temas, tanto en mesas de trabajo, como incluso en los foros, que nos dan esa apertura y también esa opinión ciudadana. Precisamente en este tema que mencionaba, sobre la ley para regular las casas de empeño y los negocios conocidos como John, que es deshuesadero. ¿Qué entra en vigor el año próximo? Que entra en vigor hasta enero del próximo año y que todavía se está dando un plazo de seis meses para que la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable pueda tener un diálogo y bajar bien la información también a este tipo de establecimientos. Pero si lleva a cada ley un impacto presupuestal o una situación que pueda afectar su correcta aplicación, lo hemos tratado de acotar en el consenso con los demás poderes, con los organismos autónomos, incluso con las opiniones a los propios ayuntamientos, incluso con la apertura al público, como han sido los foros. De esta manera se trata de equilibrar esa situación que se piensa, que las decisiones que se toman en el Congreso, las iniciativas o reformas que se presentan, son una cuestión a voluntad propia de los legisladores, sino a final de cuentas es la representación popular. Y menciono estos últimos temas porque han sido solicitudes de los ciudadanos, preocupación de que ante el robo de ciertos objetos, pues simulan el delincuente un empeño cuando está realizando un acto ilícito. Entonces eso habla también de la sensibilidad que debemos de tener como legisladores de estar en permanente contacto con los habitantes de nuestro distrito. Ahora, una ley puede ser el origen de una política pública, pero no se agote en ella. Bueno, es base fundamental que las propias leyes puedan propiciar políticas públicas y programas que vengan a dar ese reforzamiento de todo un andamiaje jurídico. También hay que recordar que se dice con mucha propiedad que la cantidad de leyes que tiene un pueblo pues también habla de la ignorancia que se tiene. Entonces no es nada más el generar instrumentos jurídicos, porque sí, sino tratar a través de la legislación dar una respuesta y una solución a la ciudadanía, también tratando de conjuntar la actividad de todas nuestras instituciones. Dicen que a veces serían mejor pocas leyes que se cumplieran, ¿no? Que muchas. Yo creo mucho en la armonía de está la ley, pero también la correcta aplicación de la norma y de la ley y el correcto también funcionar de nuestros actores públicos. Bueno, y aquí quiero pasar a otro tema, porque estás ahora buscando la posibilidad de representar a tu partido en la próxima elección como candidato alcalde en Irapuato, está por definirse esto, y ahí pasarías ya al otro terreno, al de ser un funcionario de un poder ejecutivo que tenga que aplicar las leyes. ¿Cómo estás viendo el panorama? Antes de entrar en el tema de las complicaciones para lograrlo, en general, ¿cómo estás viendo Irapuato? Bueno, yo creo que ahorita el municipio de Irapuato tiene proyectos que se están materializando de manera importante la inversión que ha habido en el municipio de Irapuato en cuanto a la infraestructura vial. Vemos que se está desarrollando una gran cantidad de obras. Hemos estado acompañando al gobernador del estado en la inauguración de obras importantes, como es en marcha ya el Puente de Floresta, que es una zona donde habitan más de 100 mil habitantes. También tenemos la remodelación de las entradas hacia Salamanca, las vialidades también hacia Pueblo Nuevo, la continuidad del cuarto cinturón vial, que también es un proyecto muy importante, es un proyecto de más de 1.500 millones de pesos, y que en esta parte de poder conectar Mariano J. García con el Boulevard Arandas, también le da esa conectividad de los dos polos al municipio. También se tiene una inversión importante en el teatro de la ciudad, en el vivero Revolución, ahora la Casa de las Familias, donde es un área importante para la práctica del deporte y la convivencia familiar. Y bueno, nosotros como legisladores hemos aportado aproximadamente 480 millones de pesos para estos rubros importantes. Entonces, visualizamos al municipio de Irapuato ahorita con un crecimiento de obra importante, y que también habría que acotar a otros temas, el tema de la seguridad, que también se está enfrentando con responsabilidad, que se está teniendo esa conectividad también con las instituciones federales, aprovechar la coyuntura de la participación del ejército en el municipio de Irapuato, y también aprovechar la buena voluntad. Pero han tenido por primera vez mucho tiempo manchas con el tema de la seguridad, Pancho. Sí, por eso lo mencionó el tema, porque ha sido una situación en donde ningún municipio ha estado exento en esta situación, no habría que politizar un tema que es de una responsabilidad por parte de la autoridad y también una responsabilidad por parte de los ciudadanos de hacer un trabajo de manera conjunta, y hay que afrontar los temas con esa responsabilidad y sobre todo tratar de dar soluciones. Se presentaba hace unos días, algunas semanas, por el director de Seguridad Pública, un plan estratégico también de manera conjunta con el gobierno del Estado y también con la propia intervención del ejército. Entonces, no solamente es el tema de poder tener mayor inversión en la cuestión de seguridad, sino también tener políticas eficaces en cuanto a la práctica de la aplicación de la seguridad pública en el municipio. Y hay temas también importantes. Hemos tenido un crecimiento en la economía importante. Irapuato tiene una diversidad de sectores económicos diferentes que también ha sabido asociar muy bien con el tema de la atracción de inversiones. Entonces, veo un municipio, una ciudad que tiene un crecimiento y que tiene una planeación que habría que darle una continuidad importante en cuanto a las obras que también se han estado aportando. De lo que me dices, te creo lo que me estás diciendo, deduzco que el PAN está siendo un buen gobierno, que en Irapuato la continuidad de gobiernos panistas ha traído esta prosperidad en la ciudad. Lo que no me hace sentido es, ¿por qué tanta insistencia de algunos elementos de tu partido en buscar candidatos externos? Bueno, son situaciones que en nuestro partido, yo abandero también una de las voces de mi partido, en donde... Porque si en algún lugar se ha buscado externos es en Irapuato, porque se ha hecho público mucho, ¿no? Y me extraña, porque coincidentemente la mayor parte de la militancia en el municipio considera que no debe de haber externos, que hay la suficiente capacidad para que la propia militancia pueda encabezar las candidaturas, no solamente en el tema de la alcaldía, sino también en el tema de las diputaciones. Y, pues bueno, por eso comento que abandero una... o las voces de mi partido, en donde estamos en esa defensa de la militancia, también de la capacidad que tiene de la militancia, porque yo veo que se cumplimentan todos los factores y todos los requisitos que se solicitan, que es un conocimiento de la administración, un conocimiento del municipio, un trato con todos los sectores del municipio, y también ese roce que se debe tener con ciertos sectores, llámese empresarial, llámese clases populares, el conocimiento y el recorrido con las colonias y con las comunidades. Entonces, si se tienen todos esos factores cumplimentados en una o varias personas que son militantes, por eso hemos comentado que deben de ser los propios militantes quienes abanderan las candidaturas. Sí estábamos acostumbrados en ir a Poato a un proceso de las asambleas, sin embargo, también dentro de nuestros estatutos está permitido el tema de la designación y estamos esperando que se publique la convocatoria para hacer lo propio y estarnos registrando en el tema de la designación. ¿Qué pasaría si el partido le da por esto de atraer un externo? ¿Habría problemas con la militancia? Bueno, considero que sí se dejarían de abordar asuntos sumamente importantes dentro de un proceso electoral, como viene siendo el cuidado de las casillas, la defensa del voto, la estructura de las redes, de la promoción también del voto, y también el trabajo de tierra, que es un trabajo que sabe hacer bien la militancia, y ahorita nos hemos dado a la tarea de poder tener ese trabajo de fortalecer las estructuras, de poder ir fijando esa planeación adecuada en base a una campaña, pero no solamente es toda la campaña, yo creo que Acción Nacional se está ocupando en buscar elementos que sean perfiles acordes a lo que está solicitando la ciudadanía, pero también tenemos que cuidar que no solamente se cumplimenta en un proceso electoral, sino que también debemos de elegir o en este caso en la designación se tienen que fijar los candidatos que no solamente sean buenos perfiles en un proceso electoral, sino que también den resultados legislativos o bien resultados dentro de una presidencia municipal o dentro de una administración pública municipal. Se registraron tres panistas a este proceso aún un poco informal donde fueron medidos que fueron Luis Vargas, Eduardo López Mares y tú. ¿Qué pasaría si les ofrecen otras posiciones? ¿Tú quieres la alcaldía, quieres servir Irapado desde la alcaldía o estás dispuesto a que te ofrezcan una diputación a cambio de que un externo llegara? ¿Qué pensaría la militancia de esos torreques? Bueno, en mi posición muy particular y yo lo he mencionado y me mantengo en mi dicho, soy un hombre congruente, como pienso, actúo, y si desde hace varios meses que se me hizo la pregunta en un medio local si quería aspirar a obtener algunas aspiraciones y que sí, que a la presidencia municipal, no he variado en mi dicho, no he variado en mi actuar y no estaría buscando otra posición de cargos de elección popular, además hay que reconocer que dentro de un proceso de un registro en el tema de la designación también existen procesos para otras candidaturas, entonces no podríamos estar jugando en una posición en otra, entonces por eso creo que se van a disipar muchas dudas en el momento en que se publique la convocatoria y que estamos haciendo lo propio en el registro. No puedo comentar algo de mis otros compañeros, habría que preguntárselos a ellos, pero yo creo que si queremos participar o ir de frente ante una ciudadanía y también ante el partido, un proceso electoral, tenemos que ser los más sinceros posibles, los más congruentes posibles y lo más honestos posibles. Ya ha definido su candidato el PRI, Poncho, es un compañero tuyo, diputado Gerardo Zavala Procel, se le ha vinculado públicamente con el posible uso de recursos derivados de programas sociales para respaldar actividades políticas, en aquel momento era la recopilación de firmas para la propuesta del PRI de consulta, no lo de reducir los diputados plurinominales. Si tú fueses el candidato, estarías temeros de que el PRI te jugara con juego sucio, que pudiera haber intervención de recursos federales, apoyos de la federación al candidato de este partido. Yo creo que nunca hay que actuar con miedo, no hay que anteponer el miedo para no dejar pasar a nuestro futuro, sin embargo, sí habría que estar muy atentos a que el gobierno federal no tenga intervención dentro de los procesos, no solamente en el caso de Irapuato. Están repartiendo televisiones en este momento. Y es correcto, y también hacíamos esa observación en el Congreso el jueves pasado en donde comentamos que inclusive han aumentado la entrega a las televisiones, que incluso el secretario de Comunicaciones y Transportes no ha dado aviso de cuánto ha sido el aumento al propio IFETEL y que se ostentan en que no están haciendo promoción electoral, pero al momento de entregar las televisiones la están haciendo a nombre del presidente de la República, Peña Nieto, y también el eslogan de la presidencia de la República con los colores del partido que ahora está en la presidencia de la República. Entonces, sí estaremos muy atentos y por eso es que es importante también tener a toda la militancia en un mismo sentido y también en aviso a la ciudadanía de que ningún programa federal o ninguno de los apoyos que está otorgando la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sean aplicados en base a beneficiar a un candidato o al voto del partido oficial en Los Pinos. Poncho, estamos atentos. ¿Para cuándo define el PAN a su candidato? Conforme a las pláticas que hemos tenido con el Comité Directivo Estatal, esperemos que los procesos se cumplimenten ya a finales de este mes de noviembre y que puedan ser ratificados en diciembre por el SEND del partido. Hace rato nos decía Héctor Jaime Ramírez Barba que hasta el 31 de enero es el límite. Sí, hay una fecha límite, pero como se están desarrollando los procesos, estamos esperando que en diciembre, ya en los primeros días de diciembre podamos tener esta determinación. Muy bien. Muchísimas gracias. Por suerte. Aquí estaremos atentos a cualquier cosa que pase. Muchas gracias. Igualmente. Y no será la última vez que nos veamos, ya sea como candidato o como diputado. O como candidato diputado. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Es Alfonso Ruiz Chico, diputado local en este momento, pero también aspirante a ocupar la candidatura del PAN por la alcaldía de Irapuato. Vamos a, después de esta pausa, a la mesa de análisis político de los miércoles. Hoy la adelantamos.